Avanza la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Cientos de personas asistieron el jueves al Alba Caracas, un hotel habilitado como centro de vacunación causando aglomeraciones. No todos fueron convocados para este día, pero muchos se acercaron al lugar con la esperanza de recibir su primera dosis. Me citaron el día de ayer, estuvimos hasta las cinco y media y simplemente el oficial nos dijo que no, que no nos iban a vacunar, que siquiera veníamos hoy. Hoy vinimos en la mañana y se supone que no teníamos que hacer cola hoy, nos pusieron a hacer cola de nuevo. Las citas para vacunarse son agendadas por medio del Carnet de la Patria, un sistema lanzado en 2017 por el presidente Nicolás Maduro para asignar beneficios, pero que la oposición denuncia como un mecanismo de control social. La campaña de inmunización en Venezuela comenzó en febrero con autoridades y personal sanitario. El gobierno lanzó un plan para proteger a la población en general con las personas mayores de 60 años como prioridad. Asimismo, dispuso un sitio web para el registro de quienes no estén en el sistema patria. Venezuela, de unos 30 millones de habitantes, reporta casi 237.000 casos de COVID-19 con más de 2.600 muertos, según cifras oficiales, que han sido cuestionadas por ONGs al considerar que esconden un elevado subregistro. El gobierno de Maduro tiene como objetivo vacunar para diciembre al 70 por ciento de la población.